Hoy vamos a aprender los colores en guaraní. Observamos, escuchamos y repetimos. Salcuera colores, rojo, azul, blanco, monotín, amarillo, salyú, negro, verde, morado, rosado, pitangí, rojo, rojo, azul, negro, verde, morotín, blanco, salyú, amarillo, pretán, morado, pitangí, rosado. Así conocemos los colores en guaraní. Nos vemos en otras clases cortas de guaraní. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!